Un grupo de 50 vendedores ambulantes aproximadamente retornaron este jueves 8 de enero por la mañana a la calle Arce en las cercanías del Parque Hula Hula, zona recuperada por la Alcaldía de San Salvador, alegando que hasta el momento la comuna no les había presentado una alternativa viable para continuar con su negocio. Hemos venido a instalarnos a vender legal y legítimamente, que es lo que estamos haciendo nosotros, porque no hay alternativa. El 26 de octubre desalojaron esta zona sin alternativas. ¿Cuáles son las alternativas que ha planteado el alcalde? La alternativa que tenía él bastante significativa para nosotros era la plaza comercial Hula Hula. Estuvo 8 semanas, ha tenido del 26 para acá de octubre, 8 semanas y lo que construyó fue un parqueo. Por la tarde, el alcalde capitalino dijo que permitirá que los vendedores ocupen la calle siempre y cuando no pongan estructuras en sus puestos de venta. La buena noticia para los salvadoreños, para ellos que están en su afán de ganarse la vida honradamente y para nosotros como institución, es que producto del diálogo y de la negociación estamos llegando a soluciones que satisfagan el interés de ambos, de ellos como comerciantes, personas esforzadas y de nosotros que tenemos un compromiso con la ciudadanía, con este tipo de soluciones, repetimos temporales, mientras se renta el edificio y mientras se termina de construir el mercado que ya hemos hecho mención. El objetivo quizás no de nosotros, verdad, como poder decir nosotros ganamos aquí, hemos ganado ambos y no solo la alcaldía y nosotros sino que la ciudadanía, por la sencilla razón de que ya los ciudadanos desde ya están invitados a visitarnos en los mismos lugares donde estamos comercializando con buenos productos y buenas ofertas. Así es que nosotros nos vamos contentos, primero dándole las gracias a Dios, verdad, luego aquí a los señores de la alcaldía por habernos pues dado esos espacios. Y lo mejor y queremos expresarle aquí, creo que todos unánimemente, es que le damos gracias a Dios, que les haya a ustedes dado el dinero para que nos puedan hacer esa alternativa final, que es la alternativa de Lula Ula. Quijano comentó que en las próximas semanas continuará el diálogo con los vendedores para seguir evaluando propuestas. En ElSalvador.com, Iris Mejía.